El almacén La Gran Bodega de la Moda continúa beneficiando a sus clientes, no solo con los buenos precios y gran calidad en sus productos, sino que también entrega premios que contribuyen con el mejor estar de quienes realizan sus compras en La Gran Bodega de la Moda. Esta vez se rifan remesas. En este mes estamos premiando esa clientela, estamos rifando alrededor de 100, 150 remesas mensuales. Hoy por ejemplo vamos a entregar, si Dios quiere, 15 remesas a unos felices ganadores que tuvieron la oportunidad de ganar. Cada 5 o 6 días hacemos la rifa, o sea que la gente que compre aquí en La Gran Bodega, por favor, diligencie el recibo. Nombre y teléfono por detrás y espere la llamada que van a ser 100, 150 mensuales y entre ellos está usted. Y si no es este mes, será el otro mes porque vamos a seguir haciendo eso continuamente si Dios nos lo permite. Si quiere ser un feliz ganador de una remesa para su hogar, solo tiene que comprar en La Gran Bodega de la Moda. Muy bien, maravilloso, sí. ¿Te imaginas que te ibas a ganar? No, yo siempre venía y le hablaba a la remesita y le decía, le echaba el buceo y le decía, no, te necesito en mi casa. Y le decía así a la remesita, vea, hasta que me hizo, se me hizo. ¿Cómo se siente usted ser ganadora por un almacén que le da tanto a la comunidad de Buenaventura? Sí, muy bien, me siento bien. Sí, muy feliz, continúa comprando y es de verdad, usted compra y echa el tiquete en el buzón, le coloca su nombre, un brusolo, un teléfono y puede ser el ganador. Así como me tocó a mí hoy. ¿Se imaginó que iba a ser el ganador de un mercado de acá de La Gran Bodega? No, no, nunca me había imaginado porque siempre yo he echado, pero no había ganado y este año pues por fin sí. Bueno, ¿qué le podemos decir a sus clientes de La Gran Bodega para que vengan a comprar? Pues yo les digo que vengan a comprar, que hay mucha variedad y el precio está bueno, a buen precio. No importa, si se van a comprar dos, tres mil pesos, veinte, el valor del recibo, el valor del recibo no importa. Lo que importa es que usted meta, reciba nombre y teléfono y participa. Y en el mes puede depositar cinco veces, diez veces en el mes, tú lo deposita y puede hasta ganar dos remesas en el mes o tres y está de buena. Para La Gran Bodega de la Moda, la situación difícil por la que están pasando muchas de las personas que habitan en este distrito, lo han llevado a rifar las remesas entre sus clientes. Teniendo en cuenta la situación como está y bueno, y pues de que pronto uno puede llegar al corazón de varios clientes de aquí que les haría mucho provecho de ganar una remesita de esas, como también hay gente que no lo necesita y se lo gana, pero pues que lo disfruten. Bueno, es agradable para mí, satisfactorio ver que una persona que de pronto con muchas necesidades, como tenemos todos, se haga una remesita de esas y bueno, y la disfruta y pues por lo menos para ocho o diez días ahí, tiene con que suplir las necesidades. Así que si usted no ha ido a comprar a La Gran Bodega de la Moda, es hora de hacerlo y participar de una remesa. Recuerde, en La Gran Bodega de la Moda encontrará lo que necesita, a buen precio y gran calidad.